¡Hola, gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me quise hacer la que hacía pasos de TikTok y no, no me salen. Todavía. No sé qué vas a hacer en esta cuarentena de mierda. Y sé que muchos están en la misma. Acá estoy haciendo un video de YouTube para que puedan entretenerse. A esta altura cualquier cosa es entretenida, así que ni siquiera me tengo que preocupar por el... ...contenido. Ayer subí un video a YouTube y mucha gente... ...amo decir esto y hacerme la famosa, boludo. Me encanta. Bueno, un par de personas me dijeron que suba más videos porque están en cuarentena. Están aburridos, así que acá estoy. Y pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? Y entre muchas cosas que me surgieron, una de ellas fue hacer recetas que encontré en TikTok. Porque de 24 horas al día paso 4 durmiendo porque a todo esto estamos todos durmiendo como el orto. Está pasando esto. Bueno, hay cuarentena, obviamente, con un virus en todo el mundo. La gente está soñando cosas raras y hay una plaga de polillas, boludo. Hablemos de la plaga de polillas que hay. Hay polillas por todos lados. Básicamente estoy 4 horas del día durmiendo y las otras 20 estoy mirando TikTok. Bastante enferma con TikTok. Como que siento que el tiempo no pasa en esa aplicación, boludo. Entro 5 minutos y de la nada pasaron 3 horas y yo estuve mirando TikToks sin pararme, ¿entendés? Y voy a probar un par de recetas a ver qué onda si están buenas, cómo las pintan o no. Y dije, bueno, paso provecho, cocino algo para la fría, para hacer mi, para hacer mi, ¿cómo se llama? Poner mi granito de arena en la convivencia, digamos, ¿no? Como que está cada uno que hace cada cosa, mi mamá cocina, yo puedo hacer los postres. Bianca no hace nada. Joda. Chula. Joda. Nada, que te acabo de re barriar y no te diste cuenta. Nada, después entraré a mi canal de YouTube y fíjate. Bueno, la hice re larga, nada. Me voy a poner a cocinar y veremos si está bueno, boludo. Y si está bueno, lo pueden hacer en sus casas, ¿ok? Este es un buen lugar, ¿no? Para que yo cocine. ¿Qué opinas? Vale aclarar que yo soy muy mala cocinando yo, como que las cosas no me suelen salir muy bien. Veamos qué sale. Yo voy a usar esto de molde porque mi familia no come mucho torta y no quiero desperdiciar y aparte no tengo otro. En realidad es esa la razón y me quise hacer un poquito lista. Acá no dice cantidades, así que como que vamos a hacer a ojo también como hace ella. Así que vamos a confiar en el juicio de Cele, que es una muy mala decisión. Bueno, acá les pongo el video. Lo estoy mirando ahora, lo voy a poner acá para que lo vean. Lo intenten en sus casas. No, sí, como que primero le ponen tipo la crema. Ahí está. Ahora viene la parte complicada que es como el azúcar. Yo no sé hacer estas cosas yo, la verdad. No sé cuánto se le pone azúcar. Así que le voy a tirar así tipo a ojo. No, literal, no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo. Le tiro. Bueno, ya. Bueno, ahí se me va como que un enchastre. Enchastré absolutamente todo. Como en la mina usa un molde desmontable. Los que son tipo de goma. Yo no tengo eso. Así que le voy a poner film porque después siento que va a ser imposible desmoldar. Si no. Lo que a mí me desespera un toque de la cuarentena es el saber que no puedo salir. ¿Me entiendes? Quizás si fuera por mí no saldría. Pero como que saber que no puedo salir me hace mal a la psique. Y ahí como que la mina lo va poniendo en todos los bordes. Mi torta va a tener forma de film. Bueno, yo en mi cuarentena como que estuve tratando de mantenerme bastante activa. Me salió como el orto. Estoy todo el día haciendo TikToks. Bueno, ahí está la espumita. La espumita no, Selena, la crema. Ahí está esta mierda. Bueno, ven ya. Le pone estos... ¿Cómo se llaman? Merengue. Lo rompe y se lo tira todo así. Está tipo toda la crema. Y después le pone las cosas trituradas. Se las pone ahí todas rotitas. Esta torta sale bien. Le voy a hablar. A la mina le voy a poner te agradezco de corazón. Ayer hice unas encuestas en Instagram. Bueno, primero pregunté si la gente estaba soniendo cosas raras. Me re intrigaba eso porque yo sabía que mis amigos y yo por lo pronto estábamos soniendo cosas raras. No puede ser que todos estemos soniendo raros. Un montón de gente, una amiga me habló, me dijo que había soñado que asesinaba a la abuela. ¿Te imaginás soñar eso, boludo? Te levantás y decís, oh, maté a la nana, la maté. La asesiné. Ay, no, no, horrible. Yo soñé que en vez de tipo coronavirus era un apocalipsis zombie. Yo igual como que en mi época de The Walking Dead como que todo el tiempo soñaba cosas con zombies y que había un apocalipsis zombie. Pero ahora era todo mucho más realista, ¿me entiendes? O sea, estábamos todos en cuarentena y como que los enfermos que a mí me desespera es la incertidumbre de decir ¿cuándo mierda vamos a salir? Porque primero está el 31, ahora lo están agregando hasta abril y después qué sé yo cuánto más, ¿me entiendes? Boludo, miren lo bien que está quedando esto. No sube tentador. Bueno, ok. Así que lo voy a llevar al freezer y ver qué onda. Cuando lo pruebe en unas horas les contaré. Miren esto, boludo, en serio, dejémonos de joder. Elena, ponete un canal de cocina. Deliciosa. Deliciosa de que es... Con un cafecito. Con un cafecito. No, no, es riquísima. Es muy rica. Gente, gente, escúchame un segundo. Por favor, háganse el favor de probar esta torta porque no puedo creer lo que acabo de comer, ¿ok? Ay, está muy rica. Está rica, ¿no? Está rica, ¿no? Estoy reorgullosa. Estoy reorgullosa. Esta es la parte más importante porque papá no le gusta lo dulce y no le gustan los postres. Así que su opinión vale el doble, ¿ok? ¿Están listos? Ok, dale, lo vemos. Dale. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Seguimos con las recetas de TikTok. Voy a poner el TikTok acá. Cuatro cucharadas de café instantáneo. Ahí mismo agregas cuatro cucharadas de azúcar. Por último, agregamos cuatro cucharadas de agua caliente. Lo estoy haciendo. Entonces, yo les recomiendo mucho usar este tipo de batidoras. Agregamos el café arriba y a disfrutar. ¿Qué? Voy a usar este, que es el que encontré en mi casa. Es una cuchara. Voy a poner el bucurante. Yo uso mucho el bucurante. ¿Es sano? No. Me importa tampoco. ¿Quiero morirme pronto? Sí. Hubo una época, boludo, que iba a Starbucks y me compraba el café grande. Nueve sobrecitos de bucurante le ponía. Si no morí ahí, boludo. Si no morí ahí. Voy a hacer el thumbnail comita. Ah, la concha de tu madre. Me requemé. Me requemé. Pa, me requemé. ¿Qué pasó? Íbamos 20 años hasta la reaccionada. ¿Qué pasó? No, me morí, reviví, me morí de vuelta. Después reviví de vuelta, papá, hasta que reaccionaste. Voy a poner un poquito más de todo. Ah, y la estaré recagando, ¿no? Pero es que se ve como re poco esto, boludo. Como que siento como que es muy poco esto. Así que le voy a poner más. Bueno, la aposta es que yo soy la persona más impaciente del mundo. Tipo, me está recostando esto porque no me gusta esperar. Tengo esta mierda acá. ¿Qué está? Miren cómo está toda rota. Bueno, por favor, la chivada que estoy, boludo. Esto está líquido, no entiendo. Por favor, por favor, no entiendo qué dice Mabel. Por favor, ¿por qué no se pone espeso? Hay café en toda la cocina. ¿Lo rompí? No, no, no puede estar tan poco espumoso. Está más líquido que nunca en su vida. Yo voy a seguir, boludo. Voy a seguir intentando. Epa, ¿sabés que está más espumoso? Pero estaba a punto de hacer así. Pero la mina del video dice que no lo hagamos porque es muy feo. ¿Lo hago igual que dicen ustedes? ¿Lo hago? Tenía razón. Bueno, creo que va, ¿eh? Va en camino. Paren que le hago un poquito más. Ay, yo ya estaba colapsando. Yo no quiero, boludo. O sea, vieron que siempre como que los youtubers que tratan de hacer recetas les sale como el orto. Tipo, es como un tema. Yo que soy bastante inútil en la cocina. No quiero que me pase eso. O sea, quiero que si ya estoy perdiendo el tiempo. ¿Perdiendo? No. Porque no es tiempo perdido. Si ya estoy usando el tiempo para hacerlo, que me salga bien, ¿me entendés? Aparte tengo muchas ganas de tomarme un café, boludo. ¿Qué sé yo? Y vamos a preparar el vaso para poner el café. ¿Sabes qué? Llevo a no tener hielo si me voy a enojar un montón. ¡Pasa la arma! ¡Pata hielo! ¿Qué pasa? ¿Vieron que los yanquis tienen la Mason Shark? La Mason Shark. La Mason Shark que es tipo toda linda. Bueno, yo voy a usar esta. Que es de... Que es de arándano. Reciclen. ¿Me escucharon? Reciclen. Que planeta hay uno solo, ¿ok? No esté como para que vayan arruinando la naturaleza. Tirando estos frascos que sirven perfectamente para tomarse un café. Y no usen pajitas de plástico. O sea, sí, pero las reutilizables como esto. No los quiero ver usando pajitas no reutilizables, ¿ok? Normalmente esta receta la hacen con leche de almendras. Yo en casa no tengo leche de almendras. Así que voy a poner leche normal. Bueno, ahí más o menos le voy a poner. ¿Ven que tipo... No sé cómo mostrarlo tan poco, pero no. Es tipo una... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. O sea, bueno, es lo que yo estoy para que ese café me quedara así. Como en TikTok. Como en TikTok. Llevan un poquito nomás. Estoy toda transpirada. Costo hacer esta receta, chicos. ¿Verdad? 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 No, bueno, creo que tendría que tener más consistencia. Chicos, ¿sabes lo que puedo hacer? Está bastante horrible. Podemos matar. Está rico. Dale un saludo más. Está un mío cafezoso. Como que le falta un poco de leche, ¿no? Para, le tiramos. Le tiramos, ¿qué opinás? No hay más leche. Revolvo. Revolvemos. Para, para, para. Dame un segundo. Tiramos esta leche. La tiramos. Ponemos otra leche. Blum. No puedo hacer todo. No puedo. Se me quedó enganchado el dedo. De anillo. Cuchillo. Me raban el dedo. Tiramos leche. Revolvo. Revolvemos. 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 No más leche. Otra prueba, a ver. Revolvemos. Vamos, 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 a ver. Exquisito. ¿Exquisito? Ah, no, no. Para todos mis amigos y toda la gente que me conoce que me dice que soy inútil en la cocina. ¿Me lo podés dar un poquito? ¿Me sos? ¿Estás feo? ¡Fum! Delicioso. ¡Boluda! Desde el fondo del corazón, Bianca y yo, les decíamos que... Lávense mucho las manos. Lávense mucho las manos, no, pero en serio. Pasen esta cuarentena de la forma más ligera posible. Primero que si siguen algunos de mis videos que no son ideas propias, pero bueno, me lo cuentan y... Si quieren que haga más recetas de TikTok o prueben más cosas de TikTok, me avisan, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!